hola a todo el mundo soy de unoego materon y este es mi canal de youtube voy a iniciar la historia de cosiglob de algo pasa con la magia y esto es lo primero que pasa y tratar de hacerse y también un cuadro en la parte superior se me acaba de pegar una huella y otra vez no voy a caer chicos aquí hay un pequeño bug vean como está pasando y le he fabricado cualquiera y me enviado nada me está diciendo que es gratis acá hay un huevo me marco, era mi señora me marco, era mi señora, 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 ¡Gracias! Les recomiendo que gasten todos los que puedan ¡Gracias! Aquí lo que les digo es que les salgan estas pequeñas cosas ¿Pertendimos que todos los que puedan tocar? ¡Gracias! Ya le voy a subir Tengo que ser en el antes Un, dos, cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No lo entiendo. ¡Suscríbete! 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 Yo soy D.1. Digo Matero y este es mi canal en YouTube. ¡Hasta la próxima!